La sección blanquería ubicada en la planta alta de Hiper Wall-E se viste con los colores de la nueva temporada para presentar opciones de cubrecamas como este de medida king size de 3 x 270 de algodón matelaseado color manteca con bordados en hilos de seda que dibujan flores de lis. Incluye dos fundas para almohadones rectangulares en composé y opcionales rojos para hacer contratono. Vemos ahora un cubrecamas de algodón matelaseado en medida queen de 260 x 250 doble faz que se presenta en fantasía de rayas en tonalidades cítricas. Viene con dos fundas para almohadones rectangulares y se ofrecen como opcionales clásicos fundas rústicas de lienzo con terminaciones al crochet. La propuesta del fin de semana incluye este acolchado de medida twin de plaza y media confeccionado en microfibra matelaseada de color maíz. La variedad de opcionales realzan esta pieza de blanquería con la manta de chenil de tejido incaico y las fundas cuadradas en composé de tonalidades. Damos una vuelta de página y le mostramos este cubrecamas king size cuadrado de 2 metros 70 en la gama del rojo vermellón que agrega dos fundas para almohadones rectangulares y como opcionales fundas cuadradas en composé de estampas otoñales de árboles. Se sugiere como decoración, camino de mesa oriental y baúles transparentes de diversas medidas. Dejamos para la vista final una opción de 7 piezas confeccionada en seda rasada con estampas otoñales ocres, acolchado de dos plazas, cubre colchón con faldón, dos fundas para almohadones rectangulares, dos almohadones cuadrados y un almohadón caramelo. Esperamos hayan disfrutado de este paseo por la blanquería que le espera el día sábado con Ahora 12.